Hola amigos buenas noches, este es un vídeo dedicado al canal las navajas de MacGyver, estaba el compañero indeciso sobre cuál comprar, entonces vamos a ver las dos, una Spartan de 91 milímetros y una Tourist de 84 milímetros, ambas navajas tienen exactamente las mismas herramientas, las vamos a ver, acá tenemos a la Tourist, la más chiquitita tenemos la hoja de navaja típica de Victorinox después la hoja de navaja más pequeña para trabajos un poco más finos por otro lado tenemos el abrelatas con punta de destornillador plano pequeño y de este lado el abrebotellas con punta de destornillador plano grande y la muesca pelacables es decir que es una navaja de dos capas al igual que la Spartan tenemos por acá el sacacorchos y la otra herramienta es el punzón escariador con ojal la anilla el palillo y la pinzita y en la Spartan tenemos exactamente lo mismo, en este caso ambas son de sellidor rojo las cachas, esta Spartan fue parte de mi EDC durante un poco más de un año como vemos tenemos la hoja grande ahí vamos a ver la casi nula diferencia de las herramientas una una diferencia que si existe es que en la Spartan tenemos el bloqueo a 90 grados de la herramienta del abrebotellas en tanto en la Turis no lo tenemos o sea pasa de largo pero no más diferencias que estas las características de ambas son prácticamente idénticas las dos tienen 14 milímetros si las medimos de esta forma hay una diferencia mínima en la Spartan que tiene 26 milímetros en su parte más ancha en tanto la Turis tiene 25 milímetros y en el peso son 52 gramos para la Turis y 59 gramos para la Spartan 91 milímetros contra 84 milímetros apenas 7 milímetros de diferencia las herramientas como dije son prácticamente las mismas si tuviera que elegir una bolsillera me quedaría con la Turis porque tiene práctica o sea tiene todas las mismas herramientas que la Spartan y es un poco más compacta más fácil de llegar lo único que le agregaría sería un cordoncito fiador a la anilla para poder para poder extraerla mejor del bolsillo más rápido y nada más nada más que esto que contarles estas diferencias ínfimas mínimas entre estos dos modelitos de Victorinox gracias a todos que tengan muy buenas noches